Ya irónico, preparándote al cora en la vereda de los menores rompecorazones. Se muerde los labios cuando ella me dejó. Cuando estas cuentan cosas las cosas. Ellas se imaginan lo que quiere hacerle. Nana, no prendo la TV. Mejor prende el salida. Vamos a una por donde esas que no se filtra. Ella me dice, dale, sí. Mami, eso se usa aunque tú no seas de Tennessee. Yo voy mordiendo tu cuello, los que no saben el sello. Yo soy de esos que rompe sellos y que no se entieren lo que ellos. Ella me dice, dale, dale, dale. Él no sabe que tú tiemblas cada vez que tú te vas a venir. Hoy yo te culeo por ley. Por ese delito no me busca la ley. Ese t-t-t-t está gritando, mayday. No es su cumpleaños, yo le parto ese que. Hoy yo te culeo por ley. Por ese delito no me busca la ley. Que se allá abajo está gritando, mayday. No es la misma salida, si yo no la amarro con tay. Te lo juro que me la quiero llevar. Barber, se te acuente, no es que va a pasar. Tengo problemas con su papá. No la voy a regresar. Ella ya venía llegando y el marido la llamó pa' invitarla a comer. Pa' qué? ¿Cómo se la va a llevar a comer? Si yo me la quería comer. Ey. Ah, ah, ah. I know, I know, mami, eso le paso. Soy el condimento secreto del mero macho. Sé que estuvimos duro cuando te voy a hacer. Dicen que si lo haces rico, entonces no te pones callo. Yo no te devora, maldita pecadora, como siete pa' las horas. Tocándote allá abajo sola, ya me calentaste yo. Hoy yo te aculeo por ley. Por ese delito no me busca la ley. Ese tatito está gritando, mayday. No es un cumpleo y yo le aparto el traje. Hoy yo te aculeo por ley. Por ese delito no me lleva la ley. Ellos no pueden llevarme. Por ese toto no pueden acusarme, no. Más de ochenta pose la que te echo. Él no baja, no te hace venir. Y así él se siente satisfecho. Con busca el marido, no conoce a su mujer. Y por culpa de ley es infiel. Me le he chupido a tu conflate. No era cincuenta, es hombre, me llamó Christian Grey. Yo pensando en ese culeo mientras iba en el wage. Culo no pelo rubio, igualita a to'a que ella le moja el Calvin Cray. Hoy no se detrae, traeme si te coge. Por esa cerradura, yo tengo la llave. Haciendo trajesura pa' que yo la grave. Esa foto se que toda la noche me la jale. Pa' quítate el sostén y que olvide esa frente. Viéndote como eso se te moja, mami. Si te toco viene bajando un tsunami. Tú solo ponle dilema, un gato y mi porno. Esas son las que encienden el party. Hoy yo te culeo por ley. Por ese delito no me busca la ley. Ese tatito está gritando, baby. No es su cumpleaños, yo le parto ese que. Hoy yo te culeo por ley. Por ese delito no me busca la ley. Eso ahí abajo está gritando, baby. No, no, no. El baby no, el de la beida ni Josh. Suena indivino. Suena ácido, compay, no hay casa divino. Nos llaman Houdini. ¿Cómo? Ni no, ni no vieron cuando ni filtramos. Y fue el sistema. El Tony en la city. Ella también quiere lengua pa' su manga. Ella quiere un poqui. Ella está shoteando el coqui. Yo te voy con popi. A todos los goles le gusta mi aloqui. A mí se loca. Tú miras como a la papa le tiras el cachú. Le chuse la pokebola, los Pikachu. La puta conmigo vive un tabú. Si yo vengo del gueto como ancafu. Yo no lo pienso, no quiero estar con él y la convenzo. Baby, ¿por qué no lo dejas a él? Si ya no lo quieres, no seas tan cruel. No seas tan cruel, nena. Ya lo declaro, ¿sí? Zettini, Barber, Danny Yash. La fucking mente macabra. Ándele, ándele. Hoy yo te culeo por ley. Hola, 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 hola. Hello. Hey, Barber. Te llamo el Blanquito del Tom y Harry Potter. Sí, a mí. Que sopa, Ben. Ese chantín dice que sale brujo y guaynatín por la leyenda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.